Muy bien, apareció Manu. Hola Manu, ¿cómo le va? Feliz día por el domingo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué cocinamos hoy? Crep de desayuno, ¿no? Crep de los medios infladitos así como para hacer algo diferente. También se puede pronunciar leche, pero esta vez lo hacemos con frutas y miel. Bueno. Para hacer algo así tipo de desayuno más rico, ¿no? Adelante. Bueno, para hacer la masa, que es lo importante, yo acá tengo harina leudante, polvo de hornear y azúcar, o sea la parte seca de la preparación, ¿bien? A la cual le voy a agregar los huevos, los huevitos, y voy a agregar en este momento la sal dos anclas, es una pizquita porque tiene que dar de sabor neutro. Ajá, y la sal lo que hace es neutralizar. Neutralizar, entre el azúcar, porque solamente son 25 gramos de azúcar, con una pizca de sal queda neutra la preparación. Pizquita y obviamente dos anclas como todo lo que usamos nosotros en nuestra cocina. Es la talpina que siempre la usamos para darle sabor a todas nuestras comidas. siempre es de dos anclas porque es la sal más seca y corrediza por su tratamiento de alta temperatura anti-humedad. Es la sal que Manu prefiere, que yo prefiero, que todos... Que todos preferimos por acá. Bueno, y vamos agregando la leche, vamos incorporando la preparación, ¿sí? Y vamos llegando a la masa. ¿Y cuál es el secreto para que sea gordito o para no la masa? No, va con harina leudante y con polvo horneado. Ah, ese es el secreto. Claro, sí, exactamente, queda esponjoso, queda un... ¿Eso está quemando o no? Sí, parece, ¿no? Sí, sí. No es brasileño, no, mirá, está bien, ¿no? Está bien, ¿qué es lo que hiciste? La puchita de rocío vegetal. Rocío vegetal. Sí, mirá, yo te voy a mostrar, voy a sacar uno. ¿Cómo? Manteca, pero es más lechón, manteca. Rocío vegetal, la honras un poquito ahí. Bueno, rocío vegetal. Un poquito de sobrante, dicen acá los muchachos. Rocío vegetal, Sebastián. De un lado y de otro, cuando se infla, sale globitos de un lado, significa que ya está la preparación. ¿No sabés dónde saltar? Este no se puede saltar. ¿Qué pasa, Fede? No sabe, no cabe. Dale, Fede. Este no se puede, este no se puede, tiene que ser más finito. Bueno, vamos a la taquita, nos presentamos, vamos a terminar, dale. Unos panquequitos crepte de desayuno, hacemos hoy con el malu, 225 gramos de final audante, una cucharadita de polvo de hornear, 25 gramos de azúcar, dos huevos, 300 centímetros juntos de leche, una cucharada de manteca, rocío vegetal, Manteca o aceite. Claro, es manteca o aceite, ojo ahí, eh. Miel o jarabe de arce, una pizca de sal fina, dos ancas, para acompañar fruta fresca, seca o avena. En fin, creo que es lo que te divierta. Ponemos miel. ¿Eso de jarabe, de qué es? Jalea de arce. Jalea de arce. Sí, es tipo una miel, que la utilizan mucho los americanos, todo bien, sí. Ah, esa especie de caramelo. Esa especie de caramelo, es que es parecida a la miel nuestra. ¿Eso es miel o jalea de arce? Miel, esta es miel. ¿Qué carácter la miel? Está muy carácter. ¿Y vos sabés que somos el país más exportador de miel? No entendí por qué es tan caras. No lo puedo creer, tampoco. Bueno, después de esta charla, vamos a hacer la charla constructiva. Gracias, Manuel, ahora lo preparamos con quien dice.